Nos hemos trasladado a la ciudad de Santiago, más exactamente aquí en las cercanías de la moneda del Palacio de Gobierno porque en unos minutos más las familias de los casos de impunidad de la ciudad de Linares tendrán una reunión con el ministro Hernán Larraín. Todos los detalles en la siguiente nota de Vive Linares. Tenemos seguridad sanitaria, no podemos dejar entrar más allá de 5 personas. Bueno, en estos momentos se están ingresando los representantes de los familiares de Diego Vázquez, Catita Vázquez, Cristóbal Lobos, Ignacio Canales y Fabián Muñoz que vienen a reunirse en representación de los demás familiares para conversar con Hernán Larraín. Bueno, siendo aproximadamente las 3 y media de la tarde nos encontramos en las afueras del Ministerio de Justicia esperando la reunión que en estos momentos se están sosteniendo los 5 representantes de los casos emblemáticos de la ciudad de Linares que están con el ministro Hernán Larraín. Son demasiados los casos en poco tiempo que no están resueltos y eso no habla bien del sistema y tenemos que corregirlo, tenemos que hacer el mayor esfuerzo. Si bien nuestro Ministerio no tiene responsabilidades en lo que es la investigación de los procesos penales, entendemos que hay que prestar atención a situaciones de esta naturaleza. En estas últimas semanas estos casos se han dado a conocer porque han existido manifestaciones espontáneas por parte de la ciudadanía. ¿Qué opina usted al respecto sobre esto que está haciendo la gente en la ciudad de Linares? Cuando la gente ve situaciones de esta naturaleza que amenazan la seguridad pública, que esto le puede pasar a cualquiera de sus hijos, de sus hermanos, de sus familiares y sienten la impotencia de no tener una respuesta adecuada. Tenemos que hacer funcionar el sistema. Si no funciona tenemos que corregirlo y tomar las medidas para que sí la gente tenga respuesta a sus inquietudes. Claramente con nosotros no es grato estar acá hablando de un trabajo, un tercero. Lo vemos en la obligación puesto que detrás de esta hay personas, hay niños muertos por terceros donde claramente hoy en día esa gente está libre. Y esa responsabilidad del Ministerio Público es el que quiere responder a ellos. Y obviamente el Ministerio de Justicia, si bien no tiene injerencia, porque el Ministerio Público es un organismo autónomo, pero sí obviamente es bueno que ellos lo sepan para poder apoyarlo de una forma u otra a todas estas familias y a la comunidad de Linares y a la región, ¿por qué no decirlo? ¿Cuáles son los pasos a seguir después de lo que conversan con el Ministro? ¿Ustedes van a seguir con las manifestaciones o van a esperar a algún modo? Nosotros sí, nosotros vamos a seguir más firmes que nunca mientras no veamos acciones concretas. Nosotros acá queremos un cambio, también la Fiscalía. O sea, acá necesitamos que haya cambios profundos. Y para que los cambios surjan, claramente si queremos que las comisiones sean más únicas. Esto tiene que seguir, como siempre, con el apoyo de la comunidad. Esto es parte de la familia y sobre todo el apoyo de la comunidad de Linares. Sin el apoyo de ellos no hubiese salido. Gracias. 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 Gracias.